el polvete por eso ahí todo el mundo descansa todo el mundo descansa ahí me alegro un poquito por el polvete pero el polvete tiene que levantar, esa moral ese juego que tiene, si tiene que levantar el equipo ese juego que tiene que beneficiado el equipo cuando el polvete sí hombre está igual que el estereo el polvete necesitan levantar ese juego ya le gustaría saber si está como en este viernes pero el Esteliz te lo voy a decir solamente o es por Daniel Oliva ahí puede ser el traidor del asunto el Esteliz tiene parte de la selección tiene buenos extranjeros el Esteliz que no lo pone a adicionar más a esos jugadores que tiene actualmente bien, en primer lugar con 14 puntos ya tomó la posición original siempre el equipo norteño segundo el equipo del Juventus que un partido durísimo no durísimo, no fácil frente al equipo de Nandasmo el próximo domingo el equipo del Juventus iba a descansar el equipo del Juventus el equipo del Dirangén se metió a la pelea pues con ese empate en la tercera posición y la Unan que estaba abajo como en sexto, octavo llegó a la cuarta posición el equipo de Real Madrid con esa victoria llegó a la quinta posición Walter Ferretti con la goleada se quedó de sexto, el equipo de Chinandega con la pérdida se fue al séptimo lugar y en octavo, Cébaco en noveno Managua y en décimo el equipo de Nandasmo que no gana todavía ninguno, la tabla de goleadores el señor Goyo Torres que no ha notado, lo andan bien marcado el día sábado lo acribillaron a patada Goyo Torres tres fechas sin hacer nada ahí se acabó el 17 gol pero falta, faltan juegos todavía ese hombre va a llegar como a 20 si se descuidan les mete gol en segundo lugar está el chavalo de Somoto bueno, voy a decir nada más eso porque el tiempo se nos terminó y lo otro el miércoles va a venir Héctor Pérez le invité a Héctor Pérez para que le hagas todo tipo de preguntas el equipo del South se impactó con el equipo del América en la tercera división Alvarito también el equipo del Salvador de Gua perdió con los Tigres de León con las Águilas de León el San José perdió contra el equipo de las Minas que sigue en la primera posición el América una a una con el Sauce y el Real de Altagracia perdió frente al equipo de Chichigalpa el Nicaragua FC se enfrentó con el equipo de los Primos allá en Miami en el sur de la Florida con dos goles del cubano Miguel Rizzo le ganaron al equipo Chinán de Gano que también son nicaragüenses allá en Miami dos goles por cero los nuevos refuerzos de los nicas en Miami está Aldo Blanco y el otro muchacho no me acuerdo ahorita cómo se llama que son los que están reforzando al equipo del Nicaragua FC saludos como siempre a Rinaldo Figueroa a Rinaldi a Juan Carlos y a Roberto Pacheco a Justin Martín Mackay que jugó en el equipo de Walter Ferretti está también con el equipo de Nicaragua FC Iván Arias Cesar Carvalho y Flomoli portero principal del team nicaragüense subcampeón de la Liga del Sur de la Florida saludos al Checho Carmona de Honduras también que está con la selección allá de Nicaragua en Miami y a Orlando Spin el colombiano y a Rigomena que te manda saludos también que juega con el Maza Revolución que empataron con los de la aviación de Honduras y a los técnicos Carlos y Tony Pacheco nos mandan a ellos que están pendientes del programa y que saludemos a Juan ya no está Ricardo me dice Ricardo ya no está pero ahora está Alvarito Urtecho les voy a decir a todos en la vida hay que confiar en Dios y ser positivo hay que ser positivo porque si uno es en antiguo todo le sale en antiguo hay que ser positivo bien nos vemos porque ya nos pasamos un minuto más Alvarito Urtecho el reverendo Eric Martínez siempre el licenciado Juan Ramírez quien nos habla Roberto el Bobo y Fajardo hasta el día miércoles con más información del fútbol nicaragüense buenas noches